¡Gracias! Bueno, como lo veo Por ahora Vamos a meter otro clásico Que se ha matado a copas ¡Suscríbete! 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 Voy a unir a todo, voy a unir a poco, para la sociedad. Nadie me quiere, en el celular, se toque en el viento. Por las noches, siga la mejor, no me parezco. Lavaré, los videos de las canciones. Barreré, la vía de espera, la cabrona. Licharé, los paques, de los putos cankis. Lavaré, los ratos, de los niños gritos. Vendré, mi alma, en las canciones. Colocarme, y olvidarme, de mi paz, de patria. Enseñaré, mi vida, a la heroína. Colocarme, y olvidarme, que soy un sudaná. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Voliremos a todo el asiento de la serpuesta. Y ya no, 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 no. Oh, 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 oh. Buscaré a mi compasión en los barrios, maquinaré, vestidos en las drogas, el amor y el tuyo. Algunos son más fuertes, trabajan en pastores, no importa el lugar, la vida y la gente hace igual. Voy a bailar con las clases del nuevo autor, voy a ganar el abuchero de los valores, no, Dios, no, Dios, no, Dios, no. No, Dios, no, Dios, no, Dios, Dios. Dios, Dios, a dirá. No, Dios, 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 oh. ¡Los pilotos parió! ¡Los pilotos parió! Justito le dio para meter el tema ¡Los pilotos parió! Terminó el cinto Este es un tema Tema viejo, lo veo, tiene nueve pirulas ¡Ay!